Oiga, colgando en el vacío quedó un auto en China por una imprudente maniobra de su conductor. El hombre trató de girar en U en una calle elevada, pero el vehículo destrozó la barrera protectora y quedó así, con la mitad trasera en el aire. Policías y transeúntes unieron esfuerzos para rescatar al chofer y a su esposa y remolcar este automóvil.